¡Suscríbete al canal! La Universidad de Concepción, docente de la UDEC, Sebastián Audoc, Ceremi de El Mimbo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Cómo están? Muy bien. Estuvimos conversando la previa de comenzar el programa, estaban bien, tenían hartos panoramas de hoy viernes, así que eso nos vamos a comentar en otro momento. Chiquillos, vamos al grano. ¿Cómo consideran la ciudad de Concepción o la región del vivió en general en materia de urbanismo y territorio? Vamos a partir con Mabel. Gracias. Sí, vamos a partir con... y les voy a decir de inmediato, voy a cronometrar su tiempo porque los dos hablan harto. Sí, sí, sí. Así que, respuestas de un minuto máximo. Ningún problema. Ya, vamos a ver. No, ningún problema. Mira, un territorio súper interesante. Yo no soy penquista. Yo llegué a vivir aquí hace 10 años y todo lo que he hecho en este tiempo ha sido aprender de este territorio, particularmente de su área metropolitana, que es la segunda más grande, más importante de Chile. Y desde ahí ya creo que todo lo que podamos conversar en este rato va a ser aprendizajes y obviamente también lecciones hacia el futuro. Yo te diría un territorio muy, muy relevante con procesos que hay que mirar y proyectar. Voy a quedarte viendo segundos respecto a esa respuesta porque era un minuto, pero sí te pregunto de dónde eras. Uy, está difícil porque he vivido en muchas partes, pero venía de Santiago y antes de 10 años de haber vivido en Barcelona, donde hice el doctorado en urbanismo. Sí, hay una comparación importante ahí, pero no vamos a entrar en detalles. Sebastián, ¿de dónde Sebastián Audoc? Penquista. Penquista, nacido y criado acá, dice, ¿no? Ajá, así es. ¿Cómo es Concepción? ¿O el gran Concepción o la región del vivo vivo? Yo creo que la región y Concepción tiene tremendas potencialidades y diferencias en comparación con otras regiones y, por supuesto, otros países de carácter geográfico, de valor natural, como el río, los humedales. Y además una gran potencialidad en términos de industria y de productividad. La zona agrícola, la provincia de vivo vivo, la zona maderera, la provincia de Arauco y toda la capacidad portuaria que existe en la provincia de Concepción. Y además un centro residencial y de servicios muy importante. Creo que esas son oportunidades que tienen que ser claramente mejor aprovechadas desde el punto de vista regional. Y en eso la planificación es clave y nosotros en la región tuvimos ahora una actualización de uno de los instrumentos de planificación, que es el Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción. Bullado plan que precisamente busca avanzar en cambios bien importantes. Sí, Bullado plan que hasta el último minuto se discutió. Estuve ahí, recuerdo bien, en el Consejo Regional. Estuvo interesante esa discusión. Voy con la siguiente pregunta y continúo con Sebastián. Algo mencionaba, oportunidades y hay cosas que se deberían aprovechar. ¿Qué no aprovechamos en la planificación de hace 10 años? O de hace 15 o 20 años y que no se pensó y hoy no está pasando la cuenta. Yo creo que lo que estaba pendiente es un nuevo equilibrio en términos de desarrollo más sustentable. Porque las potencialidades económicas y productivas están, pero faltaba una mirada respecto de las comunidades y del medio ambiente, que fue parte de la discusión de la actualización del Plan Regulador Metropolitano, en el sentido de proteger mejor las zonas de valor natural, como los humedales, de generar mejor conectividad, que no solo es importante para el mundo productivo, es también relevante para las personas porque son menos tiempos de traslado y por lo tanto menos contaminación. También el resguardo de las zonas de las comunidades y por lo tanto menos impacto industrial, restricción del mismo. Y también un punto súper importante es la descentralización de las decisiones. No solo desde Santiago a la región, sino que también en la región hacia las comunas. El municipio es el servicio público más cercano a las personas y uno de los puntos claves de esa modificación era entregarle el poder de planificación fundamentalmente a los municipios a través de los planos reguladores comunales para que allí se tomaran el grueso de las decisiones de manera más cercana con la comunidad. Yo creo que ese es un punto que estamos avanzando, que por supuesto siempre está en discusión y en actualización, en el sentido de que el desarrollo sea efectivamente sustentable y a su vez que la sustentabilidad sea también con desarrollo. Lo que no puede pasar es que tengamos decrecimiento sustentable. Tiene que haber progreso, tiene que haber crecimiento, pero eso tiene que ser de manera sustentable, no solo con el medio ambiente, sino que también con la calidad de vida de las personas. Eso se refleja en la planificación y también en algunas políticas públicas bien claras. Por ejemplo, desde el MIMBU, que tenemos una vinculación directa con la construcción de las ciudades, no solo con la planificación. Hemos avanzado como nunca antes en la... Sebastián me está debiendo un minuto. ...de vehicular y también en el plan de movilidad sustentable. Ciclovías, rutas peatonales, pensando en la ciudad no solo como concentración de cemento persona, sino que pensándola para las personas. De ahí podemos profundizar en eso. Bueno, con esto, esta intervención hemos terminado el programa de hoy. Solo habló Sebastián. No, me debe un minuto, Sebastián. Tiene razón completamente, por supuesto, pero me toca con los temas que quiero abordar un poquito más adelante. Entonces me está spoileando. Mabel, ¿qué ves tú que no está tan bien comparado con otros lugares donde tú has vivido? Mira, algunas cosas coinciden, obviamente, con Sebastián. Yo creo que la región del Bío Bío es un territorio frágil y eso ha quedado demostrado en el cambio de la matriz económica desde mediados del siglo XX, digamos, cuando pasó de ser toda... Sobre todo la zona costera con una impronta industrial asociada a la minería, previamente a los textiles. Y posteriormente a la creación de la metalmecánica, ¿no es cierto? Y todo lo que derivó en ello también los hidrocarburos, que es como ese gran efecto que nosotros vemos en todo el borde costero tan industrializado. Y a veces pensamos que, claro, es que es solo cemento, que es metal, y que hoy día está dedicado principalmente a la industria pesquera y a la industria forestal. Y nos hemos olvidado, de alguna manera, de sus grandes valores y atributos naturales que la región tenía tanto en su zona de secano como costera, pero también en el valle y, por supuesto, en la cordillera. Y hemos sacrificado algunos de esos lugares en posse de desarrollo. De ahí provienen, obviamente, algunos conceptos claves que hoy en día se manejan a nivel de la planificación, como por ejemplo el de las zonas de sacrificio, ¿no? Y que lo saben súper bien los habitantes de Coronel, de Tomé, de Penco, hoy día con la discusión de BioBioGenera y otras intervenciones, y también lo saben las comunidades del Alto BioBio con todo lo que fue el cambio en la forma de producir energía. Entonces creo que ahí hubo un acierto como periodo muy crítico, quizás, en la planificación, cuando además teníamos un enfoque muy urbanizador, no solo de la región del BioBio, sino de todo el país, tanto que todos los instrumentos apuntaban siempre al desarrollo urbano y dejábamos de lado, por ejemplo, el desarrollo de los territorios rurales o rurales, cuestión que hoy día se ha mejorado bastante con la incorporación de algunos instrumentos, como por ejemplo el plan de ordenamiento territorial, que lo que hace es vincular tanto los desarrollos rurales como los desarrollos urbanos e intentar un equilibrio en estos dos ámbitos. Yo creo que ahí hubo un momento oscuro, pero que tengo la sensación de que vamos a poder ir avanzando si anumerar efectivamente más integral. Sí, Sebastián hablaba sobre el tremendo trabajo que tuve la oportunidad por lo menos de ver de él, el plan, uy, lo que había comentado. El plan regulador metropolitano. El plan regulador metropolitano, exacto. Pude leerlo y el trabajo que realizaron durante muchos años, porque claro, uno pensaría que fue muy poco tiempo el que se invirtió en aquello. Si nos pudiese comentar, Sebastián, sobre la importancia de este plan y qué es lo que significa para la vida cotidiana de las personas del Gran Concepción, de la región del Bío Bío, en general, cuando hablamos de plan regulador. ¿A qué nos referimos en palabras simples? Hay dos minutos de desarrollo. Yo diría que las planificaciones metropolitanas son como un gran acuerdo entre la comunidad, los servicios públicos y el Estado respecto de qué es lo que se va a hacer. En este caso, fueron cinco los cambios más importantes. Uno, descentralizar las decisiones y que la planificación quedara principalmente erradicada en los municipios. Lo segundo fue restringir las zonas de impacto industrial, eliminando incluso las industrias de carácter contaminante insalubre. En tercer lugar, proteger mejor las zonas de valor natural. Y se hizo declarándolos como parque o área verde intercomunal. Y por lo tanto, queda prohibido cualquier intervención en esas zonas de valor natural, como los humedales, bordes de ríos, cerros, que no sea el desarrollo de un parque o un área verde al servicio de la comunidad. El cuarto cambio fue mejorar la conectividad. Y por ejemplo, con esta actualización, se viabiliza la ruta Piedemonte. Se actualizan los trazados para que los proyectos no se hagan, invadiendo la comunidad o afectando zonas de valor natural. Y un quinto cambio importante fue también permitir a los municipios, que a través de una modificación de sus planos reguladores comunales, es que así lo estiman, puedan ampliar las zonas urbanas. Esto es importante, por ejemplo, para los comités habitacionales, porque muchas veces en algunas comunas ya no quedan suelos y los que quedan son muy caros. Eso encarece los proyectos habitacionales y también condena a que los proyectos se hagan solamente en la periferia. Con esta posibilidad, los municipios pueden ampliar el radio urbano y por lo tanto generar mayor disponibilidad de suelo y también influir en los precios del suelo urbano existente. Esos fueron los cinco cambios, son súper importantes, van a permitir avanzar a la región a un desarrollo más sustentable. Pero como siempre dijimos, esto es un nuevo piso y no es un techo. Es un mejor desde que siempre tiene que estar actualizándose, modificándose, incorporando a las nuevas realidades, pero es mucho mejor que lo que había y va a permitir avanzar en estos cambios que estamos conversando. Mabel, ¿cómo ves estos cambios? Mira, con una cierta expectación, te diría, porque desde el rol de académica y también investigadora en muchas de estas temáticas nos ha tocado vincularnos con diferentes actores territoriales. Y siempre hay que entender que estos instrumentos, cuando tú preguntabas, Javier, qué es un plan regulador metropolitano, es lo que se conoce en Chile como un instrumento de planificación territorial, un IPT, que por lo demás no es el único. Los municipios, las regiones, el país en general, cuentan con una serie de instrumentos en el ámbito específico del desarrollo territorial, por ejemplo, la Política Nacional de Desarrollo Humano, los planes reguladores metropolitanos. Ahora yo te comentaba que estamos avanzando también hacia los planes de ordenamiento territorial que regulan a nivel de la región. Y también existen otros, como el plan regulador comunal, que quizás es el que las personas tienen más a la mano porque les toca, por ejemplo, si quieren hacer una ampliación en su casa, tienen que ir a la dirección de obra, pedir un certificado de informes previo, y eso se revisa y se contrasta con el instrumento a escala local. Entonces, no es algo tan alejado de nuestras vías, es algo con lo que normalmente nos tenemos que desenvolver. Pero son un conjunto grande, incluso los PLADECO, planes de desarrollo humana, son también instrumentos. Y si tú me preguntas a mí, particularmente con alguno de los cambios que señala el Ceremi, evidentemente que las comunidades tienen visiones a veces bien diferentes de lo que tienen los servicios públicos, incluso los que tenemos nosotros desde el ámbito académico, cuando nos ha tocado dar alguna opinión que nos han pedido. Particularmente quizás con este último punto de la ampliación de zonas urbanas, yo obviamente considerándolo en un sentido positivo para poder albergar familias que necesitan vivir en esos lugares, también ponemos el acento nosotros desde el punto de vista del riesgo que tiene el aumento de las superficies urbanas a nivel del territorio y a nivel de las propias ciudades. Incluso las tendencias, cuando tú me preguntabas antes en relación con otros contextos, las tendencias mundiales en países como de Europa Central, incluso del norte, apuntan hacia este concepto que ellos denominan la densidad equilibrada, que de alguna manera es intentar hacer ciudades más pequeñas, tener ciudades más concentradas, más compactas, con mayor también cohesión social, donde haya más integración de los grupos, más que el seguir agrandando superficies urbanas con todos los riesgos que ya sabemos que ello trae. No dudo de las buenas, en este sentido, intenciones y probablemente estrategias también asociadas a la conectividad, pero por el caso particular de la Ruta Piedemonte, nos ha tocado vincularnos con comunidades que aún así, y lo sé porque lo han dicho incluso después de la aprobación del instrumento, han quedado con una cierta sensación como de que hay que avanzar todavía muchísimo más a lo que entendemos como sin romper o destruir áreas naturales y teniendo vinculación con las comunidades, porque en el caso particular de la Piedemonte en San Pedro, tú sabes toda la discusión que hay con la llegada al puente industrial y la conexión con los puertos. Entonces, son, yo creo, medidas muy interesantes que hay que seguir discutiendo y no dar por cerrada. El instrumento se promulgó y de ahí nunca más no volvemos a tocar con él hasta que no detone, digamos, una problemática. Yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo permanentemente de la evaluación en la implementación de estos instrumentos. La música me indica que vamos a la pausa. Ya terminó la mitad de este programa. Para la segunda parte, ya no le voy a dar un minuto, va a ser mucho menos. Así que prepárense para las respuestas. Estamos de vuelta en breves minutitos más. Acá en Mensaje Directo, último día de la semana. La verdad es que siempre me ha gustado mucho el deporte. Practico básquetbol desde los nueve años. Jugar básquetbol me llena un montón, sobre todo estando con mis compañeros, porque somos todas estudiantes de la universidad, estamos viviendo todos los mismos procesos y la verdad es que nos llena de alegría poder practicar deporte, hacerlo a tan buen nivel, estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parece mucho, porque nada más se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Si quieres estudiar una carrera en el área de salud, aquí cada lugar es un mundo diferente y el mundo de enfermería la verdad es que es muy lindo, porque uno está en primera instancia para cualquiera que lo necesite. Siento que la Universidad de Concepción me entregaba las dos cosas y por lo mismo escogí la carrera y cogí y estoy tan feliz de poder participar en el equipo de la universidad. Mi nombre es Jenny Seltorres, tengo 22 años, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Concepción, Campo Concepción. Hay dos opciones, o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Chile enfrenta una de las sequías más duras de su historia y la disponibilidad de agua para la producción de alimentos será cada vez menor. Revirtamos juntos esta realidad. Ingresa a plansequia.cl y conoce las medidas para mejorar la eficiencia de agua en el país y aumentar su disponibilidad. Juntos podemos lograrlo. Gobierno de Chile Estamos de vuelta, mensaje directo, viernes ya, 14 de enero, nuestros dos invitados, Mabel Alarcón, doctora en Urbanismo y Ordenamiento Territorial, docente de la UDEC, y Sebastián Abudog, Seremi del Mimbo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Chiquillos, segunda parte ya avanza más rápido, así que vamos a pedir respuestas un poquito más cortas. Y vamos a ir directo al grano. ¿Qué pasó con Juan Bosco en Collado, Seremi? ¿Respecto de Parry Alcoyado no hubo? No, solamente el tramo Juan Bosco, que recuerdo haberlo reporteado varias veces y como que, no, en dos meses más, en un mes más, en dos meses más. ¿Cuándo? O sea, en el sector de Juan Bosco estamos llevando adelante la primera etapa del Parry Alcoyado no hubo, que ya tiene un 80% de avance. Eso ha significado la intervención en Plaza Cebedo, generando una nueva conectividad en la calle Corda, llegando Maipú, y además un acceso directo en Nonguén hacia la ruta Concepción Cabrero. Hoy día, además, confirmamos el financiamiento de la segunda etapa, que ya derechamente va a significar el corredor de transporte público por Collado, reponiendo el puente Collado cuando uno llega a la Universidad del Bío Bío, y además la creación de una nueva calle en Novoa, además con la construcción de un puente nuevo. Esa va a ser una obra súper importante de dos años, una inversión de 12 mil millones de pesos, que va a seguir mejorando el tráfico, pero además las condiciones urbanas. Estos no son proyectos pensados solo en el vehículo o en las micros, son proyectos de mejoramiento urbano integral pensando en las personas. Incluyen sistemas de evacuación de aguas lluvias, espacios públicos, iluminación, ciclovías, rutas peatonales. La idea es avanzar a mejor conectividad, pero también a barrios más justos para quienes residen en esos sectores. Sí, súper bien. Espectacular. No tengo duda porque, claro, el proyecto es a largo plazo. No estoy diciendo que se termine ahora inmediatamente. Solamente estoy hablando de ese tramo de Juan Bosco, que está al costado de la Plaza Acevedo. ¿Solo ese tramo? Lo que pasa es que Plaza Acevedo incluye el tramo que va desde Corda para conectar directo a Maipú y arriba, si es que no me equivoco respecto del punto que tú estás indicando, hoy día se está haciendo una intervención para conectar el cajón de aguas lluvias. ¿Dónde está la plaza? La plaza se está haciendo el principal cajón de aguas lluvias. Y eso permite que vayan evacuando las aguas durante el invierno para que no se produzcan inundaciones en los distintos puntos del sector residencial. Es por eso que aún se está haciendo una intervención allí. Eso es lo último que queda, más la urbanización del acceso directo entre Nonguén y la Ruta Concepción Cabrero. Esa es la primera etapa. Esperamos finalice ahora entre abril y mayo. Y después continúa la segunda etapa con el corredor en Collao y la nueva calle en Novoa. Ok, no es que eso yo lo guardo después cuando hago nota, entonces agarro esas palabritas y digo, me dijeron que abril y mayo. Pero bueno, y eso que no rescaté las anteriores, ojo con eso. Pero yo entiendo que el proyecto es a largo plazo, pero la gente siempre quiere conocer la actualización. Mabel, respecto a estas obras que buscan descongestionar los Lirios, Collao, Nonguén, todo ese sector que claramente lo necesitaba hace tiempo, ¿cuán lentas son las políticas públicas como para abordar estos temas? No estamos echándole la culpa a nuestro Ceremi, por supuesto, pero en general, ¿cuánto el Estado demora, cuánto es la burocracia que se genera cuando hay este tipo de proyectos o megaproyectos que vienen a parchar un tema y que se planifican muchas veces a corto plazo y después, un par de años más adelante, nos encontramos con la misma situación? No es el caso, por ejemplo, de este proyecto que está pensado sobre los 20 años. Mira, qué interesante lo último que dice, Javier, porque justo te iba a comentar que en general los proyectos urbanos, que es mi área de especialización, son procesos urbanos que se dan en lo que nosotros llamamos largo plazo. Si tú lo miras en el largo de la ciudad, 20 años en la formación de una ciudad, no es un periodo tan largo. Lo que pasa es que nosotros tenemos vidas cortas, a pesar de que hemos aumentado las transferencias de vidas. Y en general, los grandes proyectos que se dan en el urbanismo mundial, que hemos estudiado varios de ellos, digamos, se dan en los rangos entre los 15 y los 25 años, obviamente con muchísimas más variables que solamente el mejoramiento o la transformación de una calle. Pensaba aquí, por ejemplo, con todas las componentes que hoy día se manejan en términos de movilidad, la caminabilidad, este concepto de las calles completas, que permite a todos los actores de la ciudad, incluso están hoy día políticas yendo mucho más allá, no solamente lo que hacen y usan los seres humanos, sino que todos los seres que habitan en nuestros entornos, más bien nosotros habitamos en los entornos de ellos. Entonces, efectivamente, yo creo que en Chile pasan por un lado como, hay como una dicotomía, hay procesos que tardan mucho, que cuestan mucho en consolidarse, y por otro lado, tenemos capacidades para actuar rápidamente frente a sus circunstancias súper complejas, como por ejemplo, los procesos de reconstrucción post-desastre. Hemos sido incluso nombrados, ¿no es cierto?, a nivel internacional por la rapidez con la que hacemos ciertas cosas y en otros casos con la lentitud que hacemos. Yo creo que ahí lo que tiene que pasarle al Estado es lograr un equilibrio de esto y además, sobre todo, teniendo en cuenta que cuestiones como las que preguntabas tú ahora comprometen a más de un solo sector, a más de un ministerio. Efectivamente, se hace un corredor de transporte que tiene, digamos, importancia para la municipalidad de Concepción, para el área metropolitana, para la región, no sé, porque además ahí hay una localización de actividades bien importantes, hay hospitales, están las universidades, etcétera, que atraen muchísima más población que solamente la gente que vive en Concepción. Pero uno no construye una calle por la calle, sino que la construye para que ahí también ocurran muchísimas otras cosas y que después detonen otras situaciones. O sea, uno esperaría que, por ejemplo, en temas como este también concurrieran y obviamente que lo hacen cuando les corresponde el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, el Servio, por cierto, pero también incluso cuando estás trabajando con áreas, por ejemplo, de valor natural o áreas estratégicas dentro de una ciudad, perfectamente podría concurrir el Ministerio de Medio Ambiente, incluso hasta el Ministerio de Educación, con todo lo que tiene que ver con algunas áreas históricas que se tocan o se trastocan cuando se instalan proyectos estratégicos en una ciudad. Entonces creo que también ahí hay un desafío grande del Estado de avanzar siempre en intersectorialidad. Tengo 20 segundos para cada uno. La siguiente pregunta. San Pedro, ¿es un tema de preocupación hoy, sí o no, en cuanto a materia vial y el mejoramiento de la calidad de vida, no solamente de San Pedro, sino que del vio vio al sur? ¿Sí o no y por qué, estimado Sebastián? De todas maneras, hay una deuda no solo en términos de infraestructura vial, sino que además de capacidad de gestión frente a los distintos accidentes o sucesos que hacen que la actual infraestructura no cumpla con sus objetivos, que es que los traslados sean los más breves posibles. Eso no es solo importante para el transporte de carga, los camiones, para las personas fundamentalmente y también para efectos de la sustentabilidad, porque más tráfico, más contaminación. Se anunció ya el diseño de la costanera Mar y hay otra cartera de proyectos que hoy día están identificados, que son desniveles, la ruta Piedemonte, la conexión en la costanera Mar, que tienen cierto nivel de avance, pero falta mayor coordinación intersectorial, como ya lo plantea Mabel, que nosotros desde el MIMBU lo hemos así representado en la Comisión Regional de Vivienda, Ciudad y Territorio y también mayor decisión de avanzar esos proyectos de una vez por todas. Bueno, si no les digo tiempo, se me alarga, pero los 20 segundos no hacen caso. ¿Ustedes hacían caso en clase o no? Sí. ¿Sí? No sé si tanto. Mabel, tengo 20 segundos igual, por favor. San Pedro de la Paz, complejo, difícil. La solución a corto plazo es lejana, parece. Mira, un territorio súper complejo, además, la comuna que me acogió, así que le tengo mucho cariño a San Pedro porque vivo aquí. Comparto varias de las precisiones que hace Sebastián, además le agregaría el rol clave del tren, creo que el tren tiene que mejorar estándares, digamos, periodicidad, ¿no es cierto?, porque eso va a dar muchísima más democraticidad al acceso a estos transportes. Y, por cierto, creo que San Pedro tiene toda la potencialidad de abrirse al mar. Creo que la apertura al mar no puede ser solamente infraestructural, es decir, la costanera, por cierto, que va a ayudar muchísimo en eso, pero tiene que haber una política, a mi juicio, en términos metropolitanos, de abrir San Pedro al mar con cantidad de actividades y activos que se pueden movilizar ahí, sobre todo teniendo en cuenta que la población más vulnerable, gran parte, digamos, vive en esa zona. Entonces, creo que requiere una política pública súper, súper robusta en ese sentido. Si me permites, aplicar en tres segundos. Que así como Mabel plantea la alternativa de los ferrocarriles, también hoy día estamos avanzando en rutas peatonales. Gran porcentaje de los traslados vehiculares que se hace en San Pedro son de gente de San Pedro que va a otros puntos de San Pedro. Y son traslados que se podrían hacer en bicicleta o caminando. Acabamos de terminar el primer tramo de ruta peatonal, vamos a partir con la segunda etapa, después vamos a avanzar en un circuito completo que conecta San Pedro, viejo, hasta Barrio Norte, cruzando todo el centro Concepción. Pero también ahí hay alternativas importantes a través del plan de movilidad sustentable para bajarse del vehículo, pero tener de verdad alternativas públicas, de infraestructura pública, para poder hacerlo. ¿En qué vas al trabajo? Yo caminando, vivo a tres cuadras. ¿Mabel? En micro. Dejo el auto aquí. ¿Qué micro toma Mabel? La 24, San Remo. San Remo, ok, ya. Bien, anduvieron bastante bien. Vían a decir auto, de verdad colgamos inmediatamente. No, para nada. Me pasó con una anécdota muy breve antes de que casi terminemos. Me pasó con la inspectora, jefe de transportes nacional, que promovía el transporte público, etcétera, y fueron todos a la vía exclusiva, y le pregunté, me imagino que ustedes vinieron en bus a esta actividad. Silencio total. Entonces, claramente. Y quisiera poder ir en tren, ojalá que tengamos mejor tren, con más cobertura, y yo fui en tren, pero de ahora en micro. Ahí coincido bastante, porque los trenes nuevos ya son súper buenos. No hay duda de aquello. Pero si hubiese más recorrido, más tiempo, más rápido, podríamos quizá despejar la gente, y yo subir mi bicicleta, y hacer los traslados en bicicleta hacia el tren. Chiquillos, hemos llegado al final de este programa. Yo quiero agradecerles, hoy es como un tono triste. Quiero agradecerles, por supuesto, que hayan aceptado nuestra invitación. Están cordialmente invitados para que sigamos conversando sobre estos temas. Es cortito el tiempo. Y más que agradecido, por supuesto, de que hayan dicho que sí. Incluso sin saber qué venía el otro. Así que ninguno de los dos nos preguntó eso. Que pasa muy seguido, aunque ustedes no lo crean. Muchas gracias. Encantada, cuando quieran. Un gusto, Sebastián, también. Igual a la disposición. Encantada. Muchas gracias, Manuel. Igualmente, que tengan buen panorama de viernes. Nos vemos, y por supuesto, sus opiniones a través de redes sociales, en nuestras distintas plataformas, y revivir este programa en www.tvu.cl. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes ya con Pulso Político, y retomamos el martes con mensaje directo. Nos vemos. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!